Creíais que el mundo se había parado, ¿no? Pues además, hoy se ha congelado. Mirad cómo hemos amanecido hoy. Esto es un invierno dormido debajo de la primavera, o como dice Borja Vila Seca, winter is here. Un par de cositas os voy a decir sobre el anterior vídeo y sobre todos estos. El otro día una amiga muy sensata me dijo que la gente no está dispuesta a escuchar vídeos de más de dos minutos. Y yo sé que tienen razón. Pero yo en dos minutos no sé si soy capaz de decir todas las cosas un poco profundas que quería decir. Al igual que no era capaz cuando hacía coaching de esas sesiones que he visto en algunos compañeros. Sesiones express de 45 minutos. Porque más o menos hasta la hora, hora y media, a algunos ejecutivos les costaba abrirse. Así que además, en este caso, no voy a usar un prompter porque no lo hace nada natural esto. Y no estoy dispuesta a acelerar porque luego no se me entiende. De modo que esto durará lo que tenga que durar. Perdonadme. Otra cosa que quería aclarar es cada vez que cito a alguien o recomiendo a alguien, voy a poner debajo del vídeo, por aquí, todos esos enlaces. Para que podáis acceder a ellos porque hay verdaderas perlas de sabiduría por ahí sueltas. Y me parece una pena no poderlas compartir con vosotros y que no podáis acceder a ellas. Y la otra cosa que quiero contaros es en respuesta a alguna persona que me ha dicho que es eso tan raro, ese nombre de pastillas rojas. Bueno, esto por supuesto es un homenaje a Matrix. Que desde luego, si no has visto la película, es un buen momento para verla. Y bueno, parafraseando a Morfeo, hay dos pastillas que te puedes tomar ahora. La azul si quieres hacer como que no ha pasado nada y todo sigue igual y quieres seguir esperando a que todo vuelva a la normalidad. O la roja si quieres despertar y plantearte nuevas formas de entender esta situación que estamos viviendo. Y bueno, sacar tus propias conclusiones. Yo no tengo la verdad, pero te ofrezco posibilidades para reflexionar. En el anterior vídeo, bueno, hablaba de todo un poco, pero al final el mensaje principal tenía que ver con el miedo. Y en este yo creo que voy a hablar sobre la ira. Sí, lo reconozco. Ayer estaba muy enfadada. Y bueno, voy a tratar en este vídeo de contaros por qué y sobre todo de reconducirlo. Ya avisé de que bendito lunes no iba de happiness. Y en días como hoy me reafirmo. Esto va de espabilar, creo yo. Pero antes os quiero contar la otra cara de la moneda, del miedo del que hablé el otro día. Os cuento cómo ha sido mi experiencia en Mercadona. Después de varios días con la comida organizada y tirando de todos los congelados y de todas las provisiones que teníamos, pues supongo que como a todos vosotros se nos ha acabado la comida. Y bueno, pues decidí cambiar de supermercado porque había oído que algunos de ellos tenían protocolos distintos de organización. Y sí, confirmo que sí. Así que lo primero que hice al salir de casa fue, bueno, pues ponerme en modo protección emocional, que de eso hablaremos otro día, pero sobre todo lo que hice distinto fue cambiar mi actitud. Y ya sé que siempre se dice que la actitud lo es todo, pero os puedo asegurar que en este caso hizo una gran diferencia. Porque la experiencia por fuera fue parecida, pero yo me he sentido más preparada por dentro. Así que he sido capaz de poder estar un poquito más al servicio en vez de estar psicótica conmigo misma. Y hacer cosas tan básicas como hacer de mediadora en la cola que había afuera del supermercado, que ahí se montó un poco de trifulca, o decirle unas palabras amables a la asegurata con la que todo el mundo se metía, o incluso tener una charla bastante atípica con el cajero que me atendió. Ese cajero, que es un señor encantador con el que nunca había intercambiado más palabras de hola, adiós, gracias, acabó teniendo conmigo una especie de charla terapéutica simplemente porque le pregunté qué tal lo estáis llevando. Porque, bueno, nadie parece que se dé cuenta de que esa gente está allí atendiéndonos, al igual que los fantásticos sanitarios, y bueno, pues se sorprendió bastante de que le preguntara eso. Y me estuvo contando unas anécdotas, bueno, graciosísimas, si no fuera porque dan casi ganas de llorar, de cuando al principio de la cuarentena empezó la gente a robarse cosas de los carros, supongo que era el papel higiénico, o incluso de broncas que han tenido, que han necesitado incluso llamar a la policía, porque ellos mismos, fuera de su protocolo y de sus responsabilidades, pero por un poco sentido común, se enfrentan a un señor mayor que viene todos los días a comprar el pan y le ha tenido que parar y decir que no era necesario que fuera todos los días, que se organizara de otra manera, o ha tenido que reprocharle a familias que llegan enteras, pues saltándose un poco el protocolo de no ancianos y no niños, o por ejemplo, me contaba la locura que fue el fin de semana que se anunció que se iban a cerrar los bares, que por lo visto se acabaron toda la sección de alcohol en menos de una hora. Así que bromeando y bromeando hemos podido hablar de otras cosas, y cuando vio que había cogido un par de botellas de vino y me dijo que esa era la mejor actitud, de no perder el ánimo y de poder celebrar aunque fuera por birroconferencia, pues de repente acabamos hablando de la preocupación que ellos tenían de un posible ERTE y al final yo hice un comentario que a mí me pareció intrascendente, pero que por lo visto a él, no sé, por la cara que puso le debió dar que pensar, cuando dije, es claro, me alegro de que esté hablando usted de mantener su puesto, espero que así sea, porque los que somos autónomos lo tenemos un poco más complicado mientras intentamos que no nos cancele las reuniones o que nuestro negocio siga adelante. Se me quedó mirando y me dijo, claro, pero ¿y quién se ocupa de ustedes? ¿Y ustedes cómo van a solucionar esto? Así que bueno, pues supongo que esto, o quiero pensar que a lo mejor va a cortar la brecha que hay entre empleados, emprendedores, entre jefes, entre equipos de todo tipo, y que todos empecemos a ver un poco las diferencias entre nuestros perfiles de trabajo y que todas tienen sus propios retos, y que todas son diferentes y valiosas, pero que aprendamos a ponernos más los unos en los zapatos de otros. Y estas anécdotas que os cuento de mi propia vida personal, como podríais contar vosotros, son sin ninguna frivolidad. No me permitiría frivolizar con este tema, sobre todo cuando tengo contagios cerca. Mi padre ha perdido una prima con esta infección, dos amigos míos han perdido a sus padres, tengo un primo mío hospitalizado. Simplemente porque no estoy frivolizando me permito hablar de estas cosas. El otro día hablaba con una amiga mía, que es cartera, en el Prepirineo, y me contaba que lo más grave de esto y lo más contagioso es el miedo y es la angustia de las personas que están solas, encerradas en su casa, sin estar preparadas para estar encerradas en su casa. Está hablando de enfermos de otras tipologías, está hablando de ancianos, de gente que realmente vive la soledad y que ahora no se está pudiendo ni siquiera comunicar con ella, que era posiblemente uno de sus únicos contactos al día. Y me recordaba que hay otras muertes que no se tienen en cuenta normalmente y que en este caso además están pasando totalmente desapercibidas. Y me hablaba, por ejemplo, de suicidios. El suicidio es un tema del que nadie quiere hablar nunca y sé de lo que hablo porque el año pasado perdí a mi primera amiga y fue por algo así. Es algo que no le deseo a nadie, pero de tristeza hablaremos otro día. Yo he dicho que quería hablar de cosas prácticas y sobre todo he dicho que ayer estaba muy enfadada. Os voy a poner dos ejemplos que son muy tontos, pero son muy gráficos. Yo lo llamo los esqueístas. Los dos casos son de la semana pasada, cuando todavía no teníamos el toque de queda de todos los servicios no esenciales. El primero fue que nos quedamos sin gasoil. Como vivimos en la sierra, dependemos del gasoil para la calefacción y el agua caliente. Así que cuando a los dos días de haber llamado al proveedor de siempre, no daba señales de vida, me puse en contacto con él para preguntarle qué pasaba. Y en vez de aclararme cuándo iba a venir, empezó a darme una serie de excusas del tipo es que no tengo guantes, es que sois mucha gente, es que os habéis vuelto todos locos ahora, es que cómo estáis todos en casa. Y yo entiendo que ese hombre estuviera nervioso, pero lo único que le quería hacer entender es que necesitaba saber cuánto iba a tardar o cuándo tenían previsto en su cuadrante, porque si efectivamente somos más gente, entendí que habría algún tipo de organización interna para organizarme yo y saber si tenía que llamar a otro proveedor o cuántos días íbamos a estar sin calefacción ni agua caliente, repito, que me parece bastante básico en estos días, sobre todo que amenazaba nevadas. Porque esta nueva forma de trabajar no solo implica el teletrabajo, profesiones como esta no pueden teletrabajar, pero implica ser un poco más customer centric y estar un poco más preocupados del cliente, más allá de tus propias preocupaciones, que por atención al público tienes que aprender a manejar. Así que al final, después de mucho mal tono y mucho improperio y de intentar calmarle como pude, pero no conseguir nada, ni siquiera una fecha por su parte, busqué otro proveedor y para mi sorpresa, un proveedor que está en la misma zona, que se dedica a lo mismo y que seguramente tenía la misma dificultad, me atendió amablemente, me preguntó cuándo me venía mejor, si por la mañana o por la tarde, me pidió disculpas porque no iban a poder hacerlo en el día siguiente como suelen hacer, sino que iban a tardar dos días. Me dijo que no tenía guantes, pero que no me preocupara porque traían desinfectante para mi caldera. En fin, toda una nueva forma de atenderme diferente y con muchísima más profesionalidad. No es la primera vez que nos ocurren este tipo de cosas y en este caso se puede ver la situación de crisis que estamos atravesando, pero en otros casos simplemente es la manera de trabajar que tienen algunos profesionales. En una ocasión tuvieron que venir a arreglarnos una nevera y la palabra que más veces dijo esa persona en una llamada que duró dos minutos fue yo, ¿qué queréis que os diga? Es que están ustedes muy lejos, es que esa nevera ya tiene ocho años. La verdad, yo creo que hay otras formas de atender al cliente, sobre todo porque yo ya soy consciente de dónde vivo, yo ya soy consciente de que antigüedad tiene mi electrodoméstico, yo ya soy consciente de que las cosas estropean, pero si te parece que vivo muy lejos, cóbrame un desplazamiento o dime que no atiendes esa zona, pero deja de ponerme excusas y de hacerte el esqueísta. Quizá te parezca que soy muy dura juzgando, pero será porque a mí no se me ocurre decirle a un cliente esto es imposible como respuesta. El segundo ejemplo de esqueísta nos ha ocurrido hace unos días. La puerta del garaje decidió que como estábamos en confinamiento, pues no necesitábamos sacar el coche y se estropeó. Así que llamamos a un experto en puertas para que viniera a casa y nos la arreglara simplemente. Bueno, debo decir que este chaval, no voy a emitir juicios de valor sobre él, pero venía simplemente ataviado con sus vaqueros y un montón de piezas, no traía nada de protección, ni traía mascarillas, ni guardaba la distancia que estábamos intentando mantener nosotros con él a la hora de arreglar la puerta. Pero ese no es el kit de la cuestión. Él empezó diciendo que el problema lo teníamos nosotros porque esa puerta tenía muchos años. Luego le estuve echando un vistazo, viendo pues un poco la estructura y nos dijo que el mástil no estaba recto y que eso tenía que dar problemas desde el principio. Luego habló del relé, luego trabajó un poco de rato, luego habló del bastidor, luego creo que estuvo con una radial, después habló de la célula foto eléctrica. Yo en todo este tiempo intentaba respirar hondo porque vi que el arreglo iba para largo, pero empecé a perder la paciencia cuando este chico tan simpático empezó a decir, además con tono de bastante despotrique, que el problema era que el campo estaba torcido. Luego ya pasamos a la fase de es que caen muchas bellotas, aquí es cuando yo empecé a perder los nervios y hasta el santo de mi marido acabó perdiéndolos cuando dijo algo así como así no es como tienes configurada tu casa, ese no es el cuadro eléctrico y la domótica no funciona cuando estaba hablando con un experto en el tema. Me vais a perdonar, esto es una opinión personal, pero yo creo que en momentos tan críticos los es que deberíamos solo permitírselos a las personas que están ingresadas, a las personas que están en duelo porque han perdido a alguien, a las personas que están solas o a las personas que están ayudando a todas estas que son los sanitarios o los anexos logísticos, limpiadores, transportistas, que son los que realmente se están encontrando estos desbordes físicos, logísticos y emocionales. En fin, a todas las personas que se están ocupando de la pandemia en sí. Yo creo que los es que están fuera de lugar en todas las demás profesiones y en todas las demás personas que estamos sanos y afortunadamente confinados en casa. Otro tema con el que no estoy siendo muy tolerante estos días, lo reconozco, es con las personas que me sueltan un es que me aburro. Yo lo siento mucho, pero el aburrimiento primero es parte inherente del ser humano y de tu vida interior y segundo, si no tienes muy entrenada esta parte interior, pues dedícate a hacer cosas nuevas, aprende algo, presta tu ayuda a otras personas que lo puedan necesitar, pero por favor deja de quejarte. Sobre todo porque hay un montón de gente de estas profesiones que está trabajando sin parar día y noche, luego somos un montón de autónomos los que tampoco estamos pudiendo parar porque no nos lo podemos permitir en estos momentos, un parón durante X meses y si tu único problema es que no tienes nada que hacer aparte de estar reenviando bulos y reenviando memes todo el día, pues creo que no es un momento para que te quejes. Y en el otro extremo, atención a ponernos workaholic, porque lo que te puede pasar es todo lo contrario, que estuvieras acostumbrado a un ritmo de locura, tu pareja también, que además tengas niños y que la combinación sea boom, una bomba de relojería. Así que busquemos todos la manera de hacerle hueco al descanso y al ocio más allá de toda esa locura de actividades que están surgiendo y que son fenomenales siempre y cuando no te vuelvas loco. En fin, a mí que me encanta hacer test de personalidad, podría entretenerme muchísimo haciendo clasificaciones de personas, los que están dando la talla con el teletrabajo o los que se están escaqueando, los que se están molestando en filtrar todo lo que les llega por las redes para mandar solo lo inspirador, frente a los que no están mandando nada, frente a los que bombardean a toda su red de contactos. Yo no voy a juzgar eso, cada uno que decida cómo lo quiere hacer, pero yo creo que si quieres hacer algo positivo intenta que sea darle a los demás un punto de vista distinto, no contribuir a más de lo mismo. Me acaba de mandar un amigo que vive en el Congo un punto de vista totalmente diferente, que es lo que se está viviendo en África respecto a Europa, que es un grupo de gente en la calle haciendo un baile de los suyos, súper alegre, colorido, con tambores tribales y con una alegría de vivir digna de mención. Y ya que hablamos de perspectiva, qué tal si hablamos de sincronicidades o de causalidades que no casualidades, como por ejemplo la puntería de un abrigo que me llegó de China precisamente el primer día de confinamiento cuando llevaba esperándolo desde Navidad porque era un cambio de un regalo. A veces las sincronías son mucho más sutiles, como por ejemplo una llamada inesperada que he tenido esta mañana de una gran biodescodificadora que es María Ángeles Cámara, que simplemente me contestaba sobre un mensaje que le envié acerca de un vídeo de Sergi Torres. Estábamos hablando de la profundidad de ese mensaje, de todo lo que él decía sobre la dificultad de mantenerse en el aquí y el ahora y sobre el duelo que estaban haciendo pues muchas personas en estos momentos y que parte de ese duelo también tenía que ver con partes de nosotros que estaban muriendo en nuestro interior. El ego, los antiguos hábitos, distintos recursos que habíamos ido activando y de los que seguramente no nos estábamos dando cuenta. Y ella me ha recordado un concepto que el otro día me regaló mi amiga Raquel. Me ha dicho algo que me ha llegado al alma. A lo mejor lo que la vida te está pidiendo hoy no es que seas fuerte sino que reconozcas que eres vulnerable. Así que eso es lo que estoy intentando hacer hoy. Yo estaba muy preocupada porque no estoy pudiendo ejecutar todo el plan de marketing que había previsto para Bendito Lunes, pero creo que es tiempo de que elijamos nuestras prioridades. Yo hoy me he encontrado en una tesitura bastante complicada que ha sido rechazar una propuesta de colaboración muy lucrativa porque iba en contra de mis valores. Y os podría decir que me ha resultado fácil porque tengo las prioridades muy bien colocadas y porque sé perfectamente lo que tengo que hacer y porque me sobran las propuestas de colaboración, pero no es cierto. Yo he tenido que tomar una decisión y de la misma manera no juzgo las decisiones que toman otros. Yo creo que todos somos espejos de todos y a mí esta situación que la vida me pone delante y en episodios como este concreto que estoy contando me hace aprender de mis propias trampas mentales. Así que ¿cuál es el reto? Yo creo que el desafío ahora mismo es que te plantees cómo estás afrontando este momentazo mundial. Coge por ejemplo la política. Muchos de nosotros hemos pasado del cabreo por la confusión y la desinformación y la mala gestión a empezar a pensar por nosotros mismos. Algo bueno va a salir de aquí, ¿no? Yo siento muchísimo orgullo de cómo está reaccionando la población. Veo un montón de solidaridad alrededor, veo muchísima generosidad en todos los oficios, veo iniciativas como la que se está montando por ejemplo aquí en la Sierra Norte, de una plataforma de colaboración ciudadana para construir mascarillas, cosas que no se habrían visto nunca y sin necesidad de que nadie lo promocione ni lo subvencione, simplemente por iniciativa popular. Es increíble. También estoy viendo los cambios en muchas empresas que se están planteando cuáles son sus planes de contingencia, que en algunos casos ni existían, y cuál es el modelo social que están generando con su actividad. También hay buenas cosas a nivel individual, como el recogimiento. Si por lo que sea no estás trabajando, es un buen momento de ir hacia el interior. Prueba a escuchar el silencio, o prueba a jugar con tu familia a juegos de mesa, o a lo mejor del PC, no lo sé, aprended cosas nuevas que os hagan jugar en equipo. Incluso planteate quién es tu familia, con quién estás viviendo, qué es lo que realmente tienes en casa. Ahí se están descubriendo muchas cosas. Yo esta mañana, mientras estaba grabando unos vídeos de la nieve, he estado escuchando cómo el vecino de al lado, que es un ejecutivo, jugaba con su hijo pequeño a una guerra de esos grupos, que no todo el mundo se lo ha tomado bien y se lo ha tomado como lejanía, o alejamiento, o falta de interés o de cariño. Lo que ha provocado es que me estoy acercando más a muchas de esas personas en privado, en conversaciones de tú a tú que hacía tiempo que no teníamos con la excusa de los memes en los grupos. Y al final se están produciendo cosas que nunca habría esperado. Se están acercando familias que estaban peleadas, se están reencontrando amigos que hacía un montón que no hablaban. Nos estoy hablando de cosas reales. En mi caso, incluso, ha habido un exnovio que me ha enviado una carta de, no sé cómo llamarlo, de intenciones, de disculpas, que, bueno, me ha calentado el corazón. Vivamos esas pequeñas cosas. Yo el otro día he tenido un momento precioso con mi madre cocinando una receta con videoconferencia mientras le enseñaba los ingredientes. O, por ejemplo, le he hecho un tour de los manzanos en flor a mi padre en su primera videoconferencia con 82 años. Yo creo que este momento es duro, pero supone una gran oportunidad para renacer. Y si en algún momento te cuesta mantener la calma, te doy un tip muy básico. Es un ejercicio súper sencillo. Masajearte el entrecejo produce una sensación de paz interior que, bueno, tiene una larga explicación, pero tú prueba y luego me lo cuentas. Y si no, siempre nos quedará Hollywood. El otro día he visto una peli súper comercial, pero tenía una frase muy inspiradora. Los momentos de crisis también son potenciales. momentos de fe. La naturaleza siempre encuentra la forma de equilibrarse. La única pregunta es cuál será nuestro papel. Mi invitación desde aquí es que sigas buscando el tuyo y que aprendas algo de ello. Gracias por estar al otro lado.